Hola, soy Pitufina. ¿Cómo estás? Oh, qué alegría. Me da mucho gusto que estés bien. ¿Y cómo te llamas? Oh, precioso nombre tienes. Y dime, ¿cuál es tu edad? Muy bien. Eres grande y fuerte. Y dime, ¿qué te gusta ser? ¡Excelente! A mí me gusta jugar y cantar con los pitufos. ¿Te parece si cantamos un poquito y nos alegramos el día juntos? Muy bien. Y dice así. Pitufo, pitufo, muñeco bonito. Pitufo, pitufo, muñeco precioso. Pitufo, pitufo, eres para mí lindo juguetito. Una vez más. Pitufo, pitufo, muñeco bonito. Pitufo, pitufo, muñeco precioso. Pitufo, pitufo, eres para mí lindo juguetito. Pitufo, pitufo, muñeco precioso. Pitufo, pueñeco precioso. Oh, qué manera de cantar. Cantas hermoso. Bueno, me tengo que despedir. Hasta pronto. Muy bien. Te cuidas. Un abrazo. No olvides siempre portarte muy bien en casita con tu hermosa y amada familia. Bye, bye.